Música ¡Gasало! ¡Arriba, arriba! ¡Fú�i el chonuco! ¡Tira! ¡Nicarnaca! Miene una boca a suya. Vamos, vamos. ¡Rení! ¡Rení! ¡Ya venga! ¡Rení! ¡Ya venga, ya venga! ¡Ya venga, ya venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo bien, Poyot! ¡Aquí duro! ¡Blanco! ¡Vamos! Sabemos del rival, sabemos la situación y nosotros sabiendo que los partidos no son nada fácil. Entonces, bueno, estamos preparados para hacer y intentar nosotros, como siempre, seguir con lo que estamos haciendo, lo que estamos mostrando y mañana es un partido muy difícil que vamos a tener contra el Alaves. Gracias por ver el video.